Ahora procederemos a conocer la ficha pestaña disposición de página, que nos sirve para configurar el tamaño del tipo de hoja que vamos a utilizar, que puede ser A4, carta, oficio, entre otros, para definir los márgenes de nuestros libros y también podemos determinar el tipo de letra con el cual vamos a trabajar, entre otras opciones más. En el primer grupo tenemos el comando temas, que nos permite darle temas de fondo a nuestros archivos, sólo para decorar y hacerlos más agradable a la vista. El siguiente comando que es colores, nos encontramos con otra función que sirve para decorar y hacerlo más bonito visiblemente nuestros libros en Excel. No es una función que nos va a ayudar a elaborar libros, simplemente hacerlos más atractivos. El comando fuentes es la función que nos va a permitir seleccionar la fuente tipo de letra a utilizar durante todo nuestro archivo de Excel. Podemos utilizar cuantas fuentes deseamos dentro del mismo libro. El siguiente comando, que es efecto, como su nombre lo indica, podemos también ponerle efecto a los libros, nuevamente para hacerlos más agradables a la vista y no tan aburridos. En el siguiente grupo, que es configurar página, tenemos los comandos como márgenes. Acá podemos definir los márgenes que se van a pautar en nuestro libro. Recordemos que todo esto es para hacer agradables los archivos a la vista. A menos que sea obligatorio utilizar cierto margen dentro de las páginas, no es necesario que lo cambies. Podemos utilizar los que ya tenemos. El siguiente comando, que es orientación, es el sentido direccional que le daremos a nuestros libros. En orientación, podemos cambiar el sentido que vamos a utilizar en la hoja de cálculo, que puede ser vertical o en sentido horizontal. El comando tamaño, acá podemos decidir el tamaño de nuestra hoja, si deseamos que sea 3, a 4, a 2 u otro. El comando área de impresión nos ayuda a imprimir un segmento de la página. No siempre necesitamos imprimir la hoja completa del archivo, entonces utilizando área de impresión, seleccionamos sólo aquello que deseamos imprimir. Así no tenemos que estar haciendo malabares para poder imprimir un segmento. También tenemos el comando saltos. Este comando nos va a permitir dar saltos al momento de la impresión cuando necesitamos imprimir varios segmentos de la página, omitiendo aquellos que estén en medio de estos. Utilizaremos esta opción para así facilitar el trabajo de impresión. El comando fondos. Podemos colocar fondos a nuestros documentos, como el logo de la empresa o el escudo de la institución, simplemente para decorar, pero a veces necesarios para identificar ciertos tipos de archivos. Al seleccionar fondos, Excel nos da la oportunidad de buscar la imagen que deseamos, ya sea a través de nuestro computador o también podemos buscar en la web a través del buscador de Bing o también en nuestro espacio personal del OneDrive. El siguiente comando, imprimir títulos, como su nombre lo indica, nos sirve para imprimir solamente los títulos o encabezados de cada una de nuestras páginas del archivo de Excel. En el siguiente grupo, que es ajustar áreas de impresión, sirve para determinar qué parte del documento queremos imprimir y en cuántas páginas deseamos que se divida. Podemos reducir el ancho del resultado de impresión y también reducir el alto de impresión. Modificar la escala, reduciendo o aumentando el porcentaje de impresión del tamaño real. El siguiente grupo, opciones de la hoja, sirve para ver las líneas divisorias entre cada hoja. También se pueden ver las líneas que forman las celdas. Podemos ver desde acá los encabezados o imprimirlos directamente desde aquí. Y el grupo organizar cuenta con herramientas útiles para modificar elementos u objetos específicos en el libro que estamos creando. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.